Los vértices de un triángulo son los puntos que se ven a continuación. Calcular la pendiente de cada uno de sus lados. Para ello, el primer paso va a ser graficar y luego hallaremos las pendientes de cada uno. Para ubicar el punto A, el punto B y el punto C en el plano cartesiano, hay que recordar que en un par ordenado, el primer número siempre va en el eje X y este segundo número siempre se ubica en el eje Y. Así que comenzamos. Primero, 2, menos 2. El número 2 en el eje X y como es positivo lo ubicamos en la parte positiva del eje X, por acá. Contamos 1, contamos 2 por acá. Ahora el menos 2. El menos 2 en el eje Y y como es negativo, lo ubicamos en la parte negativa del eje Y, o sea por acá abajo. Acá sería menos 1, acá sería menos 2. El punto sería por acá, que esté a su dirección de este menos 2 y a su dirección de este número 2. Este sería el punto A. Ahora el punto B, que es menos 1,4. El menos 1 en el eje X, como es negativo en la parte negativa del eje X. Es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así. Y acá está el menos 1. Ahora el número 4 en el eje Y. Como es positivo en la parte negativa, 1, 2, 3, 4, por acá. Ahora, ¿dónde será el punto? El punto será justo aquí, a la dirección de ese 4 y del menos 1. Este sería el punto B. Ahora el punto C, que es 4,5. 4 en el eje X y como es positivo, a este lado. 1, 2, 3, 4, por acá. Ahora el 5 en el eje Y. Como es positivo, contamos para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y juntamos los puntos aquí. Este sería el punto que está a la dirección del 5 y en la dirección de este 4. Y este sería el punto C. Ahora juntaremos los puntos para ver qué gráfica sale. Listo, ya tenemos entonces los puntos. Y también el gráfico después de trazarlos. Ya está el gráfico, ahora calcularemos las pendientes de cada uno de sus lados. Primero la pendiente del lado A, B. Voy a colocar así. Después voy a calcular la pendiente del lado B, C. Y por último la pendiente del lado C, A. Para hallar estas tres pendientes utilizaré esta propiedad que dice que la pendiente entre dos puntos es igual a esta fracción. En el numerador va la diferencia de los segundos elementos y en el denominador la diferencia de los primeros elementos, o sea, de las abscisas. Así que colocamos aquí la línea y en la parte de arriba, el 4 menos el segundo elemento de A, que es menos 2. Así, y le coloco paréntesis porque había dos signos por acá. Abajo la diferencia de las abscisas, o sea, de los primeros elementos. Primer elemento de B, menos 1. Menos, primer elemento de A, el 2. Menos por menos, ley de signos. Menos por menos es más, y acá sería 2. En la parte de abajo, menos 1, menos 2. Tienen signos iguales, así que se suman. 1 más 2 es 3. Y se coloca el signo que tienen ambos. Listo. Arriba, 4 más 2 es 6. 6 entre 3. Y este negativo sin ningún problema puedo subirlo arriba. Quedaría menos 6 entre 3, 2. Listo. Yo tengo esta pendiente. Ahora, la siguiente pendiente. Pendiente de B hasta C. Arriba. Segundo elemento de C es el 5. Le voy a restar el segundo elemento de B, que es el 4. Abajo. Primer elemento de C, que es el 4. Le voy a restar el primer elemento de B, que es el menos 1. Con paréntesis también porque hay dos signos. Arriba, 5 menos 4 es 1. Debajo, ley de signos. Menos por menos es más, 1. O sea, que va a ser 1 sobre 4 más 1, 5. Un quinto. Siguiente pendiente. Segundo elemento de A es menos 2. Menos segundo elemento de C, que es el 5. Debajo. Primer elemento de A, que es el 2. Menos primer elemento de C, que es 4. Y esto es igual, en la parte de arriba, menos 2 menos 5. Signos iguales se suman. 2 más 5 es 7 y se coloca el signo de ambos. Ya está. Debajo, signos diferentes. Así que se resta. La diferencia entre 2 y 4 es 2 y se coloca el signo del número mayor, o sea, del 4, que es menos. Menos con menos se van y solamente va a quedar 7 sobre 2. Listo. Ya tenemos entonces las 3 pendientes. ¿Y qué nos pedía el ejercicio? Calcular la pendiente de cada uno de sus lados. Y como ya lo tenemos, ahí termina el ejercicio. Para descargar el formulario de geometría analítica pueden entrar a esta página, cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción. Hacen clic en geometría analítica y en la parte de abajo donde dice formulario, hacen clic y con este botoncito que va a aparecer acá, lo descargan. ¡Suscríbete al canal!